Frustraron esta madrugada un intento de entradera. Los vecinos alertaron a la policía, hay al menos un detenido. Silvana Catarocho, lo estamos en vivo. ¿Dónde concretamente, Silvana? Aquí, en Quintino, Boca Yuba, al 900, en el barrio porteño de Boedo. ¿De qué manera, Adrián? Vale resaltar que esta jovencita llegaba ayer por la noche, cerca de las 11, a este domicilio, a este edificio. Intentaba ingresar por la puerta principal, colocando las llaves. Y ahí es cuando un sujeto, mayor de edad, un hombre, la aborda por la espalda e intenta ingresar con ella. Los vecinos fueron los que primero alertaron esta situación, escucharon los gritos, el forcejeo, y de inmediato llamaron al 911. Este hombre ya la había reducido a la joven, que además vive sola, en el tercer piso, departamento A, con lo cual si hubiera ingresado con ella, bueno, lógicamente estaríamos hablando de otro desenlace. Por fortuna, los vecinos, muy atentos, llamaron a la policía, y de inmediato este hombre, cuando se vio cercado, intentó fugarse por los techos de la cuadra. Si yo le decía, Quintino, Boca Yuba, entre Carlos Calvo y México. Un barrio de casas bajas, inclusive de edificios bajos. Muy tranquilo por la noche, muy solitario, y de inmediato esta persona fue cercada, la cuadra se vio, lógicamente, cortada al tránsito. Y los vecinos, bueno, trataban de identificar dónde estaba este sujeto hasta que fue reducido y detenido. Vamos a escuchar a uno de los vecinos. Bueno, pues llamó a la policía, enseguida vino y vino la policía, bueno, se llegó, lo buscaron por los techos y todo, y se vio que lo agarraron como a la una y pico. ¿La chica gritaba? ¿Ustedes escucharon los gritos? No, yo a la chica no la escuché gritar, porque cuando salí, ya estaba toda la policía. Pero en la calle o lo esperaba dentro del edificio? Ah, dentro del edificio. Vamos a ver, Adelio.